Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Como base para la manicura de hoy, ya he aplicado estos colores preciosos. Les dejaré los nombres listados en la cajita de información. La placa que estaré usando hoy es la de Bundle Monster Kawaii Emoji BMXL323. Usaré mi esmalte negro de Wet n Wild. Para la limpieza, uso un pedazo de cinta pegante. Como el esmalte negro que usé es un poco clarito, lo estampé una vez más y así es como quedó. Aplico mi esmalte de terminado mate y la manicura está terminada. Espero que la hayan disfrutado. Estas placas de Bundle Monster Kawaii Emoji están preciosas. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Si deseas puedes suscribirte a mi canal y si te gustó el video regálame un like.